esta es la costura que vamos a estar haciendo hoy es una malla de danza la parte de abajo es un chifón que es elastizado y arriba está en tubo tenemos un descote en la espalda en forma de gota y aquí está el ganchito que vamos a estar utilizando los materiales que vas a utilizar en el chifón elastizado o pueden utilizar lícra y los 100% poliéster elástico de 7 milímetros y el gancho desmontable que es lo que estamos poniendo en la espalda y ahora vamos a empezar la parte del corte como siempre les digo ustedes aquí lo que tienen que estar pendientes es del mayor estiramiento y ahí tienen la flechita para que se guíen y aquí lo que estoy es cortando el tubo igual tienen que fijarse en la flechita de mayor estiramiento y 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 para las personas que no saben ahora en el canal van a conseguir el patronaje el corte y la costura y tienen la tienda de los patrones donde van a estar todos los patrones que hemos dado aquí en clase aquí les voy a dar un aquí les va a aparecer el costo de los patrones y le va a aparecer una ventana que dice agregar ahí les vamos ahí le van a dar clic ahí ustedes van a colocar su nombre van a colocar su teléfono y su correo con toda la confianza del mundo porque les va a llegar directamente a mi whatsapp y yo les estaré enviando por aquí por whatsapp el método de pago ustedes van a recibir un link el cual le van a dar clic y les va a aparecer esta factura con toda la información que ya ustedes me enviaron donde está el costo y en el del lado derecho van a seleccionar la forma de pago puede ser por paypal también puede ser por tarjeta de débito o de crédito y ustedes van a estar recibiendo este un archivo ya con todo el patrón y la primera hoja donde va a estar todas sus indicaciones las fotos de cómo armarlo ahora vamos a empezar con la parte de la costura usted aquí lo que tienen que estar pendiente es de de la parte que está en verde que tampoco fuere gente que son los centímetros de costura que nosotros dejamos para nosotros con ser una parte que sea ovalada o en forma así redondeada como como está este descote si ustedes se ponen a pegarlo ya directamente cuando ustedes termine no les va a cuadrar les va a quedar uno más largo otro más corto entonces por eso tienen que marcarlo así como se lo están viendo ahí van a colocar al filero los coloques en la parte de abajo ahora donde los coloques estoy marcando en el tour a la misma distancia piense que a la misma distancia estoy marcando doy la vuelta porque a la hora de coser yo tengo que guardar esas distancias alquiler con alquiler que me coincidan los dos es la única manera de que no se vaya a rodar y ustedes no les vaya al final quedar uno más largo y uno más corto ahí ya lo hice en este ahora lo vamos a hacer en la parte delantera igualito y vamos a colocar el overlock que nos quede bien pequeña la costura o sea bien cerrada empezamos la costura el tool siempre va a ir hacia abajo y vas a colocar la parte de la licra o lo que tengas elasticizado en la parte de arriba aquí lo que estoy es cambiando la puntada colocando una puntada más pequeña que me quede bien cerrada es importante cuando nosotros vamos a coser el tool que nos quede bien cerrada bien cerrada la costura se fijan que ahí tienen que conseguir los dos alfileres yo estiro y acomodo que me coincidan los dos para que me pueda quedar bien al final aquí cuando yo termino ya me coincide el tool y la parte de la licra o lo que ustedes estén cosiendo ahí aquí estoy haciendo lo mismo el tool siempre se va a rodar muy pero muy fácil y también la parte del chifón es una tela un poquito es resbaladiza entonces ustedes colocan ahí lo vuelvo otra vez a colocar porque si les sobra un poquito cuando ustedes vayan a coser a cerrar sus costuras laterales entonces tienen que disminuir o cortar un poquito y no les va a cuadrar bien y no les va a quedar perfecto entonces lo solté lo voy a empezar y ahí empiezo nuevamente este alfiler con alfiler hasta que termino de cerrar ya toda la parte del descubro igual cuando terminan también tienen que estar pendiente de que el tool le queda a la misma distancia porque si no después tienen que estar cortando ese sobrante y les puede quedar otra talla y y y y y y aquí ya se los voy a mostrar ahora voy a estar cerrando el hombro pero voy a aprovechar que como tengo el hilo verde oscuro nada más voy a cerrar la parte del chifón y la otra la van a dejar sin costura todavía ok ahí cerramos cerramos los laterales y cerramos este la entrepierna también la podemos ya cerrar miren entonces como les dije que íbamos a cerrar los laterales este esta tela chifón la lista no les va a pasar se rueda muchísimo cuando ustedes la colocan así lo que es el tercer pelo con el otro este les va a rodar entonces tienen que aguantarla con alfiler si es en licra yo creo que es necesario nada más cosa y ya no 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 Gracias por ver el video. Aquí igual estamos cosiendo la parte entre piernas y ya quedó todo cerrado. Y ahora la manga que nosotros tenemos, que es una sola manga en el chifón, menos que esta es una tira que es de 4 centímetros de ancho, está cortado hacia donde más estira la tela. La van a doblar y no la vayan a estirar mucho porque el tul es más aguadito y tiene más estiramiento. Entonces yo el tul lo estire un poquito más y esto lo estire un poquito menos. Ahí ustedes verán como les va a quedar. De que ahí no estoy estirando, apenita lo estoy poniendo y estoy estirando un poco. Y cuando voy a colocar la manga en tul, ahí sí la estiro un poquito más. Para que le puedan coincidir las dos y le queden las dos del mismo tamaño. ¡Gracias! 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 Ahora nosotros, antes de nosotros cambiar ya el hilo, porque después tengo que colocar el hilo base, para continuar con el hilo verde, vamos a elastizar las piernas. Cuando yo voy a elastizar las piernas, que voy a hacer, voy a agrandar bien la puntada. ahí la estoy poniendo más grande porque como yo siempre les digo el elástico se pega con una costura bien ancha para no más tratar tanto el elástico y cuando ustedes vayan a hacer el repisado se les ve como más bonito y bueno, ahí la puse bien grande y vamos a estar pegando el elástico y 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 ahora vamos a empezar con la parte del tubo ustedes se fijan aquí que tú tiene el mayor estiramiento hacia este lado entonces ustedes van a colocar una tira del mismo tubo pero por la parte por donde no estira como para darle fuerza y no se les vaya a romper ahí o no se vaya a abrir el hilo entonces yo lo coloco por debajo y y cerramos la parte del hombro y y y y vamos a empezar cerrando el hombro y voy a estar cerrando este este pedacito que nos queda del otro hombro tiene que cerrarlo ya ya ustedes colocaron una costura bien bien pequeña y hacemos coincidir el tubo y el chifón y y y ahora sí vamos a colocarle el refuerzo aquí el hombro y ahí lo que hago es que corto el sobrante y ya me queda ya una costura más me queda con el refuerzo y así no se va y miren aquí como está el cuello entonces tenemos nuestra tira de cuello que es de 4 centímetros de ancho y la vamos a doblar y la vamos a colocar por el lado del derecho hacia el frente de la pieza colocan lo que van a estirar por arriba ahí yo estiro qué sé yo un centímetro van a estar estirando esta es la parte del descote de la espalda lo que se engota y 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 así les va a quedar entonces ustedes van a doblar y le van a pasar ahí un zigzag un zigzag un zigzag mediano ahí lo que estoy asegurándolo y ya nos va a quedar listo para cuando vayan a la máquina casera la pequeña ahí y y y y y y y y y ahora continuamos montando el cuello la tira que yo estoy utilizando para el cuello es igual tiene 4 centímetros de ancho esto lo dejamos ya cuando terminamos vamos a pasar él vamos a empezar ahora con el cuello igual lo doblas y vas a estar jalando de cada 5 un centímetro y 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 fíjense como les queda por la parte del frente nos queda así ahora para nosotros colocar el broche este hay siempre como que se puede jalar entonces lo que estoy haciendo aquí es reforzar ahí las costuras ahí está es reforzando la unión del descote con el cuello Aquí les estoy mostrando ya finalizado Ya vieron la parte del broche Que no se las pude firmar Pero vean aquí como quedó Y ya saben que las piernas Las pueden repisar en collareta O en zig zag Y aquí la tenemos ya todo terminado Los espero en la próxima clase De Bikinis Dobos